Llegan los refuerzos. Llegan los refuerzos este domingo 22 de octubre. También los familiares. Además, ¿quién será el eliminado? ¿Macer Rodríguez será eliminado frente a su familia? Muy triste, pero el show debe de continuar. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Y es que en el avance nos muestran muchas cosas interesantes. Desde los refuerzos, reencuentros de exparejas y pues la visita familiar. Bueno, los refuerzos, como ya te lo había dicho, son Wilmary y Horacio Jr. Para el equipo de los azules, participantes de la temporada 6, creo. No, de las 5, son de las 5. Y llegaron bastante lejos, pero en esa temporada Ana Parra le ganó a Wilmary. Y Horacio creo que perdió frente al vaquero, algo así. O sea, quiere decir que sí, son participantes poderosos. Además, en los avances se muestra que incluso Horacio consigue una victoria. Entonces, de que llega fuerte, llega fuerte. Y por otro lado tenemos a Viviana Michel, también creo que participante de la temporada 5. Creo que sí, temporada 5. Y ella llega como reemplazo de Chelly o refuerzo. No estoy seguro. Simplemente sé que es para completar el equipo de los rojos. Y aquí hay algo que llama mucho la atención. Pues Viviana tuvo una relación amorosa con Susana, que es del equipo contrario. De hecho, al final del avance se ve que ellas se abrazan. Habrá resurgido el amor, ese abrazo de amistad. Y pues esta historia la recordamos un poquito como la de la bebechita y Brandon en los 50. Donde ellos ya no eran parejas, pero el reality hizo que resurgiera el amor. ¿Será este el caso? Pues ya veremos a ver qué sucede. Y bien, ahora sí, hablemos del siguiente tema a abordar. ¿Quién es el eliminado del día domingo 22 de octubre? Esta eliminación será demasiado triste, pues será vista por los propios familiares del eliminado. De momento, los sentenciados son el Maza, Kenny Ochoa y faltaría uno que creo que es Emanuel Jeques. Ellos son los tres sentenciados. Desafortunadamente para el Maza Rodríguez no podría superar esta prueba y sería el primer eliminado del equipo de los rojos. Pero habiéndose mantenido cuatro semanas, se dice fácil, pero hay que recordar que es una temporada de All Star. Así que yo creo que lo hizo excelentemente bien. Además, siempre lo mencioné, el Hexatron no fue diseñado para personas con tanta estatura. Las personas que son muy altos no suelen sobresalir. De hecho, si se dan cuenta, los campeones suelen ser de estaturas bajas, como Chely Cantú, Valeria Sofía, Benao Medina, Brianna Herrera. Yuridán se ve que es alto, se ve que sí es alto, pero son pocas las excepciones de que los altos tienen muy buen rendimiento. Además, no es tan alto Yuridán como el Maza Rodríguez. Y bien, ¿qué opinan de todo esto? Díganmelo en los comentarios. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hoy en Hexatron, Estados Unidos, viernes 20 de octubre. Malas noticias. Atleta se retira. ¿Cuál es el atleta que le dice adiós a la competencia? Si quieres saberlo, quédate en este video. Además, también estaremos hablando de la segunda sentencia de la semana. Y recapitulemos un poco lo que pasó y pasará con los sentenciados. Bien, primero hablemos sobre que el Maza Rodríguez ya está sentenciado. Ya tiene esa camiseta negra que significa que está sentenciado. Por lo tanto, se espera que él sí o sí esté el domingo compitiendo. Que coincidentemente será cuando llegue la familia de el Maza Rodríguez. Luego también tenemos el caso del siguiente sentenciado, que es el día de hoy. Que muy probablemente es Kenny Ochoa. Pese a que esté lastimado, pues parece ser que lo estarán poniendo a competir. A no ser que busquen la forma de encontrar una solución. Pues el otro sentenciado sería el Platano Power, Emanuel Jaques. Por lo tanto, ya está pues, según los spoilers, los tres sentenciados. Sabiendo esto, creo que es bastante obvio que el siguiente en irse es el Maza Rodríguez. Y hablando ya de participantes que se van. No podemos dejar pasar de hablar de la triste despedida del día de hoy de Chuy Almadao. Esta noticia ya te la había venido a contar. Creo que el lunes te la vine a contar. Muchos no lo creían, muchos pensaban que era falso. Pero no, sí, realmente se estará yendo Chuy Almadao. Esto pues, una noticia triste, pero pues a la vez es lo mejor para él. Pues estamos hablando de que es un participante que cuida mucho su físico, su vida. Su fuente de ingreso. Y por eso para él es mejor retirarse y no pues a estar en la banca esperando una recuperación que probablemente no llegue en un corto plazo. También cabe mencionar que esto nos recuerda un poco a las cosas que han sucedido anteriormente. Como con Javier que se lastimó y pues competía lastimado. No sé si él quería competir, no sé si lo obligaban. Esto sí que lo desconozco. Pero pues sí es triste que un participante se lastime y se vaya. Pero creo que es más triste ver que se quede cuando realmente no puede estar compitiendo. Cuando se está lastimando a sí mismo. Todavía me acuerdo del año pasado cuando Javier no podía competir. Y ahí andaba tratando de superar las pruebas con una pierna que pues le estaba doliendo demasiado. Era pues incluso una tortura para el espectador ver eso. Entonces sí, si no se puede pues mejor adiós. Habrá otras oportunidades y no me refiero solamente con Hexatron. Pues siempre habrá oportunidades de trabajo en televisión para personas que dan tanto contenido como Chuyalmada, Javier, entre otros muchos. Así que creo que no vale tanto arriesgar tantas cosas por tan poco. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Eso es todo lo que va a estar sucediendo el día de hoy, viernes 20 de octubre. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado absolutamente de todo lo que sucede en tu reality favorito. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!